Kobe Bryant y por eso está en Tierras Mundialistas. ¿Qué le dijo a Diana Alvarado? Adelante. Amigos de Contacto Deportivo, nos encontramos con Kobe Bryant. La fiesta está en Brasil. Y Kobe, qué gusto que desde Los Ángeles nos estamos encontrando acá. Sí, gracias, gracias. Un gran honor ser aquí para el Workout. Tú eres un gran fanático del fútbol. Tienes grandes amigos dentro de los equipos españoles. Tengo amigos que jugan al fútbol. Messi lo encontró cuando tenía 18 años. Cristiano Ronaldo con Nike. Algunos que juegan. Muchos italianos. ¿Tú viviste en Italia? Sí, para ocho años. Entonces, mi equipo americano. Lo soporto mucho. Pero la equipo mexicana en casa. Mi esposa. No sé. ¿Verdad a México, bro? A propósito, México juega contra Brasil el próximo batiz. ¿A quién estás apoyando? Si no digo México, mi esposa me va a matar. ¿Y por otro lado, amigo de Messi? Sí, sí, Leo. Messi, para mí es el mejor. ¿Para vos el mejor? Para mí es el mejor. ¿Y al final de la cosa puede ganar en el Mundial? Sí, puedo ganar en el Mundial. Este año, este Mundial es el Mundial que tengo que ganar. ¿Pero va a ser difícil? Va a ser difícil. ¿Quiere mejor Messi o Gino Willi? ¿Cómo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Mexico? ¿Mexico? Ahora lo llama Manu. ¿Se va a enojar de poquito? No, es difícil. Manu es un campeón. Es un campeón. Uno de sus. Mi jugador es favorito. Fútbol, fiesta, pero en realidad me lista encontrarte con nosotros. Acá en Río de Janeiro. Sí, sí, acá en Río de Janeiro. Aquí con... ¿Conmigo? ¿Con tú? ¿Conmigo? Con todo. Amigos de Contacto Deportivo, regresamos con ustedes al estudio. Gracias, Danita. Con tú, dice. Con tú. Kobe Bryant. Y el hecho de que haya dudado cuando le hace la pregunta de a quién le vas a Brasil o a México. Duerme en la tina, Kobe Bryant. Tenía que haber sido por instinto a México. ¿Te gusta el básquetbol, Ramón? Me gusta el básquetbol, sí. Y Kobe Bryant te cae bien. Es un buen brazo. Me cae bien. Es un gran jugador, la verdad. Es un estandarte del básquetbol americano y de los leckers en particular. Si no hubiera sido futbolista, ¿qué otro deporte hubiera sido el tuyo? A mí me encanta el béisbol también. Soy de una tierra donde la mitad le gusta el fútbol y la mitad el béisbol. Me encanta el béisbol. Y también le pegamos al golf, ¿no? Y el golf, por supuesto. También le pegamos al golf. Diego Balado, ¿cómo viste a Kobe Bryant? Bien, bastante bien, ¿verdad? Para mí, Kobe es lo más parecido a Jordan que he visto en mi vida. Sí, qué talento tiene, ¿no? Mucho que hablar. Pero bueno, esta temporada no va a jugar. No, 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 no. Prácticamente. Ya ni me recuerdes. Y olvídense de los leckers. Usted también olvídense de los leckers. Oye, pero ya que estamos tocando el tema de base. Ya sé que estamos a mitad de Copa del Mood, pero también hay finales del NBA. ¿Quién gana? ¿San Antonio, Miami, Ramón? Yo soy tejano, vivo en Houston. Así es que yo voy por los Spurs. ¿Diego Balado? Se acaba mañana la serie. Se acaba mañana la serie. Sí, señor. Dice Diego Balado. Declaraciones fuertes. Luis Omar Tapia, adelante. Gracias.